Algunas escenas de este programa han sido representadas, incluyendo la descripción de investigaciones realizadas en la escena del crimen. En Pensilvania, la gerente del turno nocturno de un restaurante es hallada brutalmente asesinada, víctima aparente de un robo que salió mal. Durante 15 años, la policía no pudo identificar ningún sospechoso. Pero luego, un selecto grupo de expertos forenses acepta tomar el caso. Un hombre desaparece en su hogar de Lubbock, Texas. Todo indica que ocurrió un crimen. Pero hasta que la policía pueda conseguir el cuerpo de la víctima, no pueden probar que ocurrió un asesinato. Cuando la estela de pistas se detiene, los detectives de homicidio frecuentemente quedan con pocas alternativas. Pero un selecto grupo de expertos forenses conocidos como la Sociedad Vidoc puede reactivar un caso sin resolver y usar su experticia para brindar justicia colectiva. Los nuevos detectives, casos estudiados por la ciencia forense. El 4 de febrero de 1984, en el suburbio de Falls Township, Pensilvania, el gerente de un restaurante de comida llega al trabajo para el turno matutino. Se sorprendió al encontrar que la puerta principal no tenía seguro. Había ocurrido recientemente una serie de robos en la zona. Nada parecía faltar. Sin embargo, halló en el suelo de la cocina el cuerpo sin vida de la gerente del turno nocturno, Terry Brooks. Hablo con la operadora del 911. Hubo una emergencia. Había sido brutalmente asesinada. A los pocos minutos, oficiales y médicos forenses de la policía de Falls Township llegaron a la escena. Hallaron a la víctima de 25 años que yacía boca arriba en el suelo de la cocina. Un cuchillo sobresalía de su garganta. Se había usado una bolsa plástica para cubrir su rostro. Al juzgar por el abrigo que llevaba, parecía que Terry Brooks se preparaba para irse. En la oficina del restaurante, la policía descubrió que la caja registradora y las bolsas de dinero habían sido vaciadas. Los zapatos de la víctima estaban cerca del escritorio. Aunque este era solo uno de los varios restaurantes en ser robados en los últimos meses, fue el primero en terminar con un asesinato. Los técnicos forenses buscaron pistas de la identidad del asesino. Pero no hallaron nada. No había señales de que forzaran la entrada en la puerta, que estaba sin seguro. Basados en la evidencia, la policía tenía la teoría de que después de salir del restaurante, Terry Brooks fue emboscada por el ladrón y forzada a regresar. Su muerte había sido violenta. Terry Brooks fue golpeada, estrangulada y apuñalada en la garganta. Llevaba muerta varias horas. Se hallaron restos de cabello y piel en las manos y las uñas de la víctima, lo que indicaba que opuso resistencia. Pero en la época antes de que los análisis de ADN estuvieran disponibles, los examinadores solo podían concluir que las muestras no provenían de la víctima. En busca de pistas que ayudaran a identificar a un sospechoso, los investigadores interrogaron a los padres de la víctima. Terry, según dijeron, era una joven alegre que hacía amigos con facilidad. Había estudiado en la universidad y trabajaba duro con la esperanza de abrir su propio restaurante algún día. Recientemente, había renunciado a su empleo como mesera por una mejor oportunidad como gerente del restaurante de comida rápida. Hola. Hola, cariño. ¿Y qué los trae por acá? Acababa de comprometerse con un compañero de trabajo de su empleo anterior. Oh, cariño, es hermoso. Aunque Terry aún vivía con sus padres, ellos no conocían muy bien a su prometido. El compromiso fue repentino. No podían pensar en alguien que quisiera lastimar a su hija. El prometido de Terry, Scott Keefe, de 22 años, tampoco sabía quién pudo cometer ese acto tan brutal. En la noche del asesinato, él estaba durmiendo en su casa. No. Debía levantarse temprano al día siguiente. No. ¿Cuándo fue la última vez que la vio? Aproximadamente a las seis de la mañana siguiente, manejó hasta la casa de ella de camino al trabajo. Sabía que Terry había trabajado hasta tarde y quería asegurarse de que hubiese llegado a casa a salvo. Cuando notó que su auto no estaba en la entrada, se preocupó y despertó a sus padres. Hola, señor y señora Brooks. ¿Cómo están? Scott. ¿Qué haces aquí, cariño? Cuando vieron que Terry no había llegado a casa, llamaron al restaurante. Fue cuando se enteraron que su hija había sido asesinada. Aunque el robo parecía ser el motivo del asesinato, los oficiales regresaron al restaurante para hablar con el gerente. Recogieron todos los archivos de los empleados en busca de evidencia, pues el asesino podría haber sido un empleado descontento. Trabajaba a medio turno. El gerente no podía pensar en algún empleado que tuviese un problema con él o con Terry. Todo indicaba que Terry Brooks había sido una víctima al azar. Y para la policía, esos son los casos más difíciles de resolver. Desesperados por hallar pistas, los analistas revisaron toda la evidencia encontrada en la escena del crimen. Tuvieron suerte. Había una huella dactilar en la bolsa de basura que cubría el rostro de la víctima. Coincidía con la de una de las compañeras de Terry Brooks en el restaurante. Los detectives interrogaron a la empleada y tomaron muestras de sangre y cabello. Pero ella no parecía capaz de haber atacado tan brutalmente a Terry Brooks. Además, tenía una explicación para la huella. Antes de marcharse la noche del asesinato, había cambiado las bolsas de las papeleras. Negó haber visto algo inusual esa noche. Nos dijeron que usted... Pero sí recordaba un incidente ocurrido días antes. Bueno. Cerca de la hora de cerrar, dos hombres entraron al restaurante. Parecían ebrios y estaban causando problemas. Sí, quiero pedir una hamburguesa. La empleada llamó a la gerente. Bien, bien, de acuerdo. Disculpen, necesito que se marchen. Terry trató sin éxito de terminar con la situación. Están causando problemas. Si no se van ahora, entonces... Cuando amenazó con llamar a la policía, los hombres empezaron a insultarla. Hicieron varias amenazas antes de marcharse. La empleada no conocía a los sujetos y no los había visto desde esa noche. Finalmente, la policía tenía su primer indicio relevante del caso. Buenas noches, señora. Ahora debían identificar a los asesinos antes de que atacaran de nuevo. Los sujetos que estuvieron en su tienda anoche... Se refiere a los que entraron aquí. Varios dueños de tiendas habían tenido encuentros similares con sujetos que coincidían con la descripción de los dos hombres. Puede describírmelos. Pero ninguno parecía saber quiénes eran ni dónde podían encontrarlos. La identidad de los principales sospechosos de la muerte de Terry seguía siendo un misterio. Pronto la investigación del asesinato se estancó. Y permanecería de esa forma durante los siguientes 14 años. Después de 14 años, parecía que el asesinato de la gerente de restaurante de 25 años, Terry Brooks, jamás se resolvería. Pero en 1998, la policía de Falls Township, Pensilvania, decidió reexaminar todos los homicidios no resueltos en su jurisdicción. El detective sargento Wynne Cloud se encontró con el archivo del caso de Terry Brooks. Había mucha evidencia física disponible. Examiné todas las pruebas. Eran excelentes y estaban bien conservadas. Pensé que este caso podía resolverse. El sargento Cloud solicitó la ayuda del detective Nelson Whitney y de la fiscal de distrito, Laurie Markle. Luego de revisar los archivos del caso, el equipo halló una laguna en la investigación realizada más de 10 años atrás. En ese tiempo, hubo varios robos en restaurantes de comida rápida en esta área. Y la investigación realizada en los años 80 se centró en esa idea. Por eso decidimos que además de analizar la posibilidad de que la muerte haya sido robo y homicidio, también averiguaríamos más sobre Terry e investigaríamos si la persona que la asesinó era alguien que la conocía. Los investigadores localizaron a las personas que conocían mejor a Terry. Entre ellos, al anterior gerente. Cuando él observó las fotos de la escena por primera vez, una en particular atrapó su atención. El detective Nelson Whitney explica. Una de las cosas que Terry hacía era botar las cenizas y limpiar el cenicero y colocarlo en un estante en el escritorio. Solía cerrar el estante, colocaba el teléfono en una posición específica y guardaba la regla y la calculadora. La fotografía del escritorio en la escena del crimen mostraba que el cenicero se encontraba en el medio y que no estaba limpio. Había un libro abierto, la regla y la calculadora no estaban. Terry también solía quitarse los zapatos cuando trabajaba en el escritorio. Esto contradecía las anteriores sospechas de que Terry había sido atacada fuera del restaurante y obligada a entrar de nuevo en el lugar. Un temporizador y no sabemos dónde está el sistema de control de las luces. Eso reveló la posibilidad de que ella conocía a su asesino y que incluso lo dejó entrar en la tienda. Él quita el seguro. Ella abre la caja en ese momento. Pero hasta ahora, eso era solo una teoría y no acercaba a los detectives a identificar al asesino de Terry Brooks. La policía necesitaba más ayuda. Para eso, recurrieron a un equipo de detectives de élite situado a pocos kilómetros de distancia en Filadelfia. Allí, en el edificio histórico Downtown Club, en el centro de la ciudad, algunos de los detectives más reconocidos se reúnen cada dos meses desde 1990. Se trata del hogar de la Sociedad Vidocq, un grupo privado sin fines de lucro que reúne a los más brillantes oficiales del orden público, expertos forenses, psicólogos y agencias gubernamentales. Dick Laventhal es el director de comunicaciones de la Sociedad Vidocq. La Sociedad debe su nombre a Eugene François Vidocq, un francés que vivió de 1775 a 1852 y es reconocido como el padre del trabajo detectivesco actual. Es nuestra inspiración. Fue un hombre que pensaba más allá de lo ordinario y fue el primer detective que guardó archivos y registros de los métodos criminales. La Sociedad está limitada a 82 miembros permanentes, uno por cada año de vida de Vidocq. Originalmente se reunían para hablar sobre casos históricos y misteriosos crímenes sin resolver, pero pronto eso cambió. Rápidamente nos convertimos en una organización cuyo objetivo es investigar homicidios sin resolver y tratar de eliminar la angustia de todas esas familias con seres queridos que han sido asesinados. Para que la Sociedad Vidocq acepte investigar un homicidio sin resolver, los detectives deben presentar el caso ante sus miembros. En la siguiente reunión de la Sociedad, Cloud hizo precisamente eso. Lo hice basándome en datos objetivos. No di ninguna teoría que pudiera sesgar sus opiniones. Solamente les mencioné los hechos que reuní del caso y de la escena del crimen. Y después de presentar todos esos elementos, casi 30 miembros se me acercaron, quizás más de 30, que estaban interesados. El cofundador de la Sociedad Vidocq, Richard Walter, ofreció su experticia para el caso. Mi área es la evaluación y perfil criminal. Básicamente, la evaluación consiste en observar la escena del crimen, qué está y qué no está allí en la misma escena, para luego tomar esa información y unirla con patrones de conducta conocidos en términos de actividad criminal. Así descubrimos muchas cosas sobre el criminal gracias a la escena. Para Walter, la violencia que mostraban las fotografías indicaba que el asesino había actuado por venganza o rabia, no por dinero. Walter creía que el asesino era alguien cercano a la víctima y que el robo fue preparado para desviar a la policía de su rastro. De la falta de organización observada en la escena, el detective Cloud descubrió que posiblemente el asesino no había terminado la secundaria. Probablemente era un obrero y trabajaba como cocinero en un restaurante de pizzas o hamburguesas. Debido a su furia, los expertos creían que quizás tenía problemas al mantener relaciones sentimentales con mujeres. Los detectives hablaron con los padres de la víctima esperando identificar a alguien que coincidiera con ese perfil. El padre de Terry estaba muriendo de una enfermedad hepática. La pareja no conocía a nadie que coincidiera con tal perfil. Pero recordaron que en la mañana del asesinato, Scott Keefe, el prometido de Terry, habría actuado de forma extraña. Si bien Keefe parecía alterado por la muerte de su prometida, se negó a ir al hospital a identificar a la víctima. Dijo que no quería llegar tarde al trabajo. Para los padres de Terry, las acciones de Scott los llevaron a creer que estaba ocultando algo. Se comportó mal. La policía estaba de acuerdo. Para averiguar qué ocultaba, los detectives interrogaron a los amigos de Terry. Ninguno habló bien de Scott. Sé que eras amiga de Terry y Scott. Todos se sorprendieron al saber que Terry estaba comprometida con él. Sí, discutían a menudo. Scott era posesivo y celoso. Además, tenía problemas financieros al parecer causados por un problema de drogas. Las cosas se complicaron más cuando Terry sufrió una reducción de su salario al cambiar de empleo. Nunca escuchas. Yo siempre escucho. Antes de ser asesinada, Terry habló de terminar el compromiso. Dudaba sobre casarse con él. Con esa información, el detective Cloud procedió a escudriñar el pasado de Scott Keefe. Lo que descubrió fue un parecido sorprendente al perfil psicológico creado por los expertos de la sociedad V-Doc, incluyendo su empleo. Nuestro sospechoso trabajaba en un restaurante de pizzas desde hace años. Tuvo varios noviazgos y relaciones sentimentales, pero todas tormentosas. Con la ayuda de la sociedad V-Doc, los detectives al fin identificaron a un sospechoso del asesinato de Terry Brooks, ocurrido 15 años antes. Ahora, la policía de Falls Township debía probar su culpabilidad. Con la ayuda de la sociedad V-Doc, un grupo sin fines de lucro de oficiales de élite, la policía de Falls Township, Pennsylvania, al fin había identificado a un sospechoso del asesinato de Terry Brooks de 1984. Ahora, los detectives recurrieron a la evidencia física encontrada hace 15 años atrás para probarlo. La evidencia biológica encontrada en la autopsia fue enviada a un laboratorio cercano de pruebas de drogas. Allí, una nueva tecnología en ADN, inexistente en el momento del asesinato, se había convertido en una herramienta para resolver crímenes. La científica forense Diane Marshall examinó la evidencia. Se habían guardado con cuidado las muestras y el ADN permanece en el tiempo. Los análisis genéticos mostraron que la piel hallada debajo de las uñas de Terry no provenía de ella. Marshall buscó muestras de ADN en el arma asesina para ver si hallaba una coincidencia. Pero después de tanto tiempo, parecía que no quedaban rastros de sangre. Procedí a separar el cuchillo donde la hoja estaba unida con el mango de madera. Usé un bisturí para escarbar allí, en ese sitio, y encontré una especie de sustancia sólida que removí. Luego la analicé en busca de ADN. Determiné que había dos tipos diferentes de ADN allí. Uno coincidía con el de la víctima y el otro con el de un desconocido. El tipo de ADN del sospechoso coincidía con la muestra hallada bajo las uñas. Los investigadores al fin hallaron evidencia que podía vincular a un sospechoso con el crimen. Aunque toda la evidencia circunstancial señalaba a Scott Keefe, no había pruebas suficientes para obtener muestras de su ADN. Habría que hallar otra forma de obtener la evidencia que necesitaban. El detective Whitney sugirió que analizaran la basura. Cuando alguien coloca su basura en la acera, es considerada propiedad abandonada ante la ley. La policía puede analizarla y recoger lo que contiene. En el día de recolección se organizó todo para que un camión de basura hiciera una parada en frente de la casa de Scott Keefe. A unas cuadras, la policía tomó posesión de la basura y luego la llevaron en persona al laboratorio. Esperando hallar algo con muestras de ADN, Diane Marshall analizó varias colillas de cigarrillo encontradas en la basura. Cuando uno fuma un cigarrillo, deposita su saliva en el filtro. En esa saliva hay células epiteliales que vienen del recubrimiento de la boca. Marshall pudo extraer células de dos colillas de cigarrillos de marcas diferentes encontradas entre los escombros. Logré aislar el ADN de la saliva hallada en los filtros de cada uno de los cigarrillos. Noté que una marca en particular tenía un tipo de ADN en específico. No coincidía con ninguna de las pruebas en la escena. Pero el ADN de la segunda marca sí coincidió. En el decimoquinto aniversario de la muerte de Terry Brooks, Scott Keefe fue interrogado y se le pidieron muestras de sangre. De acuerdo con el detective Nelson Whitney, Keefe nunca supo que era sospechoso. Le dijimos que era un testigo importante, que lo era debido a su relación estrecha con la víctima, así que podía darnos información que nadie más podía en cuanto al caso y él aceptó ayudar con gusto. Bien, gracias. Después de responder preguntas, los detectives le pidieron que tomara una prueba de polígrafo como procedimiento de rutina. Keefe aceptó. Las muestras fueron enviadas al laboratorio. Sí, está bien. Observa estas gráficas. Horas después, mientras se esperaban los resultados, el cofundador de la sociedad VDOG, Bill Fleischer, analizó los resultados del polígrafo. El polígrafo muestra estos cambios fisiológicos como parte de un mecanismo de defensa conocido como reacción de lucha o huida. En una prueba de polígrafo hacemos preguntas. Si tales preguntas son una amenaza ya que mentimos y existe ese miedo de que la mentira sea detectada, nuestro cuerpo reacciona fisiológicamente. El corazón late más rápido. La sangre se dirige a diferentes órganos del cuerpo, la boca se seca, se sienten mariposas en el estómago y las manos empiezan a sudar. Aunque el sospechoso negó estar involucrado en la muerte de Terry, Fleischer concluyó que Scott Keefe estaba mintiendo. Luego, los analistas trataron de verificar científicamente que Keefe era un asesino. Cuando se compararon sus muestras de ADN con las extraídas de la víctima, hallaron una coincidencia. Oh, allí. La policía confrontó al sospechoso con los resultados. Scott Keefe no tenía más opción que confesar. Keefe a menudo se quedaba con su prometida en el restaurante cuando ella trabajaba hasta tarde. ¿Qué es esto? ¿Qué es? Dame una razón. del 4 de febrero de 1984, Terry Brooks decidió terminar con su compromiso. Escucha, podemos solucionarlo, podemos hacerlo. No podemos. Keefe se enfureció y la mató. Luego organizó la escena para hacer creer que el crimen fue el resultado de un robo que salió mal. después de tanto tiempo la familia de la víctima finalmente tenía respuestas. Fiscal de distrito Laurie Markle La familia de Terry Brooks tuvo que vivir por 15 años sin saber quién la había matado y sin ver que esa persona se enfrentara a la justicia. A mí me costó mucho en la mañana del 5 de febrero de 1999 ir a ver al señor y a la señora Brooks y decirles arrestamos a la persona que mató a su hija, está detenido. Reunimos suficiente evidencia en su contra y confesó. Scott Keefe se declaró culpable de asesinato y fue sentenciado a cadena perpetua. En el caso de Terry Brooks una escena engañosa llevó a los detectives a conclusiones erróneas. Pero en otros casos estos se enfrentan a circunstancias más desalentadoras sin escena del crimen. En la noche del domingo 19 de mayo de 1991 Jean Dunn y su esposa recibieron una llamada en su hogar de Yardle, Pensilvania. ¿Alicia? La persona se identificó como Alicia Hamilton, la novia de Scott, el hijo de 24 años de los Dunn. No entiendo, no entiendo. Alterada, Alicia dijo que Scott había desaparecido de su hogar en Lubbock, Texas. ¿De qué estás hablando? Jim le dijo que no se preocupara, esperaba que Scott lo llamara pronto. y los intentos de Jim Dunn de contactar a su hijo fueron en vano. Aunque preocupado, sabía que Scott quizás estaba ocupado con su pasatiempo, comprar y restaurar a otros. ¿Es Dale? Sí, soy yo. Soy Jim Dunn, el padre de Scott. Tenía una semana sin hablar con Scott. nosotros hablábamos a menudo, al menos una vez a la semana. Y Scott siempre estaba trabajando en algún proyecto. Buscaba dinero para poder comprar un auto nuevo o una carrocería y cambiar los motores de un auto al otro. Pero después de varios días sin hablar con él, Jim Dunn contactó al jefe de su hijo en una compañía de instalación de estéreos para autos en Lubbock. El jefe dijo que Scott tenía varios días sin ir al trabajo. La última vez que lo vio, Scott no se sentía bien y pidió salir temprano. dejó sus herramientas y su auto en el trabajo y su novia Alicia Hamilton fue a buscarlo. Scott dijo que esperaba regresar en unos días. El jefe le dijo a Jim Dunn que Alicia Hamilton llamó a la tienda días después. creía que Scott la había dejado por otra mujer. Pero el padre de Scott no creía que su hijo simplemente abandonaría sus preciados autos. Contactó a la policía de Lubbock para reportar su desaparición. Pero los detectives no podían hacer mucho. Scott era adulto y tenía derecho a desaparecer. Pero lo más importante, no existían pruebas de que hubiese ocurrido un crimen. Aún así, el detective Tan English aceptó ver el caso. Básicamente, me contó que era inusual que Scott se marchara, que hubiese desaparecido de esa forma. Las dos cosas que más le preocupaban era que Scott había dejado sus herramientas y su auto en el trabajo, que no se había llevado ninguno de ellos. Estos eran objetos muy importantes para él y Jim sabía que su hijo no los dejaría así. Esa misma noche, los detectives contactaron a la novia de Scott, Alicia Hamilton. Ella lo había visto justo horas antes de su desaparición. Declaró que lo había llevado a casa después de que él se sintiera enfermo. lo acostó en la cama y le preparó un té. Me voy al trabajo. ¿Estarás bien? Quería quedarse y cuidarlo, pero ya iba tarde para su trabajo como mesera. Scott insistió en que se fuera. Sí, cuídate. Alicia se despidió y fue a trabajar. No lo volvió a ver. Aunque no tenía idea de dónde pudiera estar, Alicia había descubierto algo inusual. No lo sé, simplemente... Mientras acomodaba los muebles, descubrió que una parte de la alfombra debajo del sofá había sido cortada limpiamente. Sin saber su importancia, los detectives pidieron revisar la residencia. En la habitación hallaron la parte faltante de la alfombra. Estaba pegada con cinta en el suelo y cubría el espacio de otra alfombra. Ni idea. Alicia no había notado eso antes. Debajo de la alfombra los detectives vieron grandes manchas de color rojizo. Parecían ser sangre. Cuando vimos que parecía la escena de un crimen, retrocedimos. Allí fue cuando llamamos al equipo de identificación, llegaron y les pedimos que fotografiaran la escena antes de mover cualquier objeto. los análisis confirmaron que las manchas eran sangre humana. Aunque no se sabía si la sangre era del desaparecido Scott Dunn, el hallazgo indicaba que algo terrible había ocurrido dentro de esa habitación. la intuición de un padre preocupado había revelado un posible homicidio. Mientras buscaban respuestas sobre la desaparición de Scott Dunn de 24 años, los oficiales de Lubbock, Texas hicieron un inquietante hallazgo. En la habitación principal del apartamento que el joven compartía con su novia, los detectives hallaron manchas de sangre debajo de una parte de la alfombra. Las autoridades escudriñaron la habitación en busca de más evidencia. Con una fuente de luz, los técnicos hallaron enormes cantidades de sangre en el lugar. En las paredes y el techo encontraron rastros y salpicaduras de sangre. Era una señal de que alguien había tratado de limpiar la evidencia de un crimen brutal. Se recogieron muestras de sangre, fibras y la cinta que estaba debajo de la alfombra. También guardaron el cepillo de Scott Dunn para obtener muestras de ADN. En el laboratorio criminalista, los analistas pudieron generar el perfil de ADN de Scott Dunn a partir de los cabellos encontrados en el cepillo. Cuando compararon los cabellos extraídos con las manchas de sangre, hallaron una coincidencia. Para el detective Tal English, no había dudas de que Scott Dunn había sido víctima de un crimen. Pero el caso estaba a punto de enfrentarse a un gran obstáculo. Los fiscales no querían encargarse del caso. Según la oficina del fiscal de distrito, la ley de Texas exige que hubiese un cadáver para abrir una investigación de homicidio y no lo teníamos. Hallamos una evidencia que indicaba que había ocurrido un homicidio, pero sin ese cuerpo sería difícil abrir una investigación. Las autoridades de Texas intensificaron la búsqueda de evidencia de que Scott Dunn había sido asesinado. Su novia Alicia Hamilton fue nuevamente interrogada. Aunque no podía explicar las manchas de sangre, siguió convencida de que Scott había huido con otra mujer. Pero mientras seguía el interrogatorio, se le ocurrió algo más. Ella y Scott habían tenido problemas con un vecino, un hombre llamado Tim Smith. De acuerdo con Alicia, Tim la había estado acosando en las últimas semanas. Alicia dijo que conoció a Tim en un club nocturno unos meses atrás. Admitió haber salido con él a pesar de tener una relación con Scott. Al darse cuenta del error que había cometido, ella trató de terminar con Tim. Pero él no la dejaba en paz. Comenzó a seguirla y a veces iba al apartamento que compartía con Scott. ¿Segura de que todo está bien? Sí. Según ella, intentó distanciarse de Tim, pero Tim no lo iba a permitir. Vivía en el mismo conjunto de residencias en un apartamento muy cercano al de la pareja y solía pasearse cerca en repetidas ocasiones y ella no podía deshacerse de él. Aunque las autoridades no tenían un crimen oficial, ahora tenían un posible sospechoso. Sin embargo, antes de investigar a Tim Smith, primero necesitaban descartar que Scott se hubiese ido con otra mujer. Los detectives hallaron a una mujer que pasaba mucho tiempo con Scott antes de su desaparición. Mary, ¿qué puede decirme de su relación con Scott? Ella admitió que ellos eran buenos amigos, pero nada más. Sí, nosotros somos buenos. Justo antes de desaparecer, Scott le dijo que quería terminar su relación con Alicia. No sé nada sobre eso. Pero él confesó estar nervioso de confrontarla. Los exnovios de Alicia le habían advertido que ella era controladora y abusiva. uno señaló que ella siempre buscaba pruebas de que él le era infiel. Algo tan inocente como una tarjeta de felicitación de una vieja amiga podía encender la ira de Alicia. Ella amenazó a sus exnovios con agredirlos y en ocasiones trató de cumplir tales amenazas. Scott temía la reacción de Alicia ante la noticia de que su relación había terminado. Alicia Hamilton no era la novia atenta y preocupada que mostraba ser ante los demás. Pero eso no probaba que estuviese involucrada en la desaparición de Scott. La policía fue a ver a Tim Smith, el sujeto que según Alicia estuvo acosándola. a ella y a Scott. Estaba empacando las cosas de su apartamento. ¿Con quién se mudará? Cuando le preguntaron a dónde iba, dio una respuesta sorprendente. Él y Alicia Hamilton habían comprado una vivienda y se mudarían juntos. Tim Smith negó estar involucrado en la desaparición en la desaparición de Scott Dunn. Luego, los oficiales notaron un rollo de cinta adhesiva para embalar. Parecía ser similar a la cinta encontrada en la habitación de Scott Dunn. En el laboratorio de la policía de Lubbock, el criminalista Scott Williams comparó la cinta hallada en el apartamento de Tim Smith con la encontrada en la habitación de Dunn. Observamos sus características físicas. Esto incluía ver el color, la textura y cualquier tipo de relieve en la cinta. Y por supuesto, hay fibras o hebras que se encuentran en la cinta. analizamos la separación entre ellas y de qué estaban hechas. Las características coincidían. Luego, se analizó la composición química del adhesivo. Las dos muestras eran totalmente idénticas en todos los aspectos. Y había algo más. Noté que al lado del rollo de cinta había algunas fibras y cabellos adheridos. Le pedí a David Young, quien hace los análisis de cabello, que determinara si estos podían tener un origen relacionado con el caso. El analista de evidencias David Young comparó los cabellos de la cinta encontrada en el apartamento de Tim Smith con los del cepillo de Scott Dunn. Halló una coincidencia tras otra. esto nos mostró que en algún momento Scott estuvo cerca de ese rollo de cinta y como habíamos vinculado esa cinta a la escena del crimen, pudimos relacionar a Scott Dunn con ese rollo que quizás estuvo en esa escena también. Ahora, la policía tenía una conexión entre la posible escena del crimen y el apartamento de Tim Smith. Tim Smith pasó a ser el principal sospechoso en el caso de desaparición y no se podía pasar por alto su relación con Alicia Hamilton. Pero lo ocurrido con Scott Dunn seguía siendo un misterio. Hasta que no se encontrara su cuerpo, no se podría probar que ocurrió un asesinato. La policía de Lubbock, Texas sospechaba que el desaparecido Scott Dunn había sido asesinado. Su novia Alicia Hamilton y un sujeto llamado Tim Smith surgían como los principales sospechosos. Pero sin el cuerpo de la víctima no se podía probar que algo malo le había ocurrido a Scott. El caso amenazaba con estancarse. Pero el padre de Scott, Jim Dunn, se negaba a dejar que el caso de su hijo quedara sin resolver. Continué insistiendo por casi un año. Estuve tratando de averiguar todo lo que pude sobre Alicia Hamilton y quién era ella. Pero luego el caso se estancó porque el fiscal de distrito con quien hablé un par de veces me decía Don no sé por qué me llamas y ni siquiera hay un cadáver no hay un crimen es una persona desaparecida. Resuelto hallar para su hijo justicia Jim Dunn viajó a Albuquerque Nuevo México ciudad natal de Alicia Hamilton. Comenzó a escudriñar su pasado buscando algo que demostrara que era capaz de asesinar. no halló nada. Se preparaba para regresar a Pensilvania con las manos vacías. Regresé al hotel. Estaba descansando ya que me sentía decaído al no poder hallar algo que en verdad me ayudara. Así que encendí la televisión y pude ver el final de un programa. Allí estaban varios detectives y un grupo de gente llamado Sociedad Vidoc que investigaban homicidios sin resolver. Yo pensé Dios mío esa gente está justo en Filadelfia a 40 kilómetros de donde yo vivo. Estaba en Texas. Jim Dunn contactó al grupo. Los miembros de la Sociedad Vidoc lo invitaron a presentar su caso en su próxima reunión. Después de terminar la presentación el cofundador de la Sociedad Vidoc Bill Fleischer habló en persona con Jim Dunn. Pudimos notar que estaba fuera de sí. Era un padre preocupado. De verdad creía que su hijo había sido asesinado. Pensaba que Alicia Hamilton estaba involucrada de alguna forma en la desaparición de Scott y estaba buscando ayuda. Era un ser humano que necesitaba la ayuda de profesionales. Primero debían probar que había ocurrido un asesinato. Sin un cadáver eso no sería fácil. Los miembros de la Sociedad Vidoc acudieron al experto en reconstrucción de escenas del crimen Tom Bevel. La reconstrucción de una escena del crimen es más útil en casos, por ejemplo, donde no hay un cadáver, donde existen dudas sobre qué pudo ocurrir. ¿Se trata de una persona con una herida leve que fue dejada a su suerte o es un caso donde quizás ocurrió una herida grave que pudo haber causado la muerte? Para hallar respuestas, Bevel debía determinar qué tipo de objeto había causado las salpicaduras halladas en la habitación de Scott Dunn. Aunque la mayoría de las manchas habían sido regadas en un intento de limpiar la escena, algunos patrones permanecían intactos. Usando un objeto lleno de sangre pudo recrear el tamaño y la forma de las manchas encontradas en la escena. eran consistentes con manchas causadas por un objeto contundente como un bate o un tubo. Luego de establecer que Scott Dunn había sido golpeado brutalmente, Bevel procedió a determinar si el joven pudo sobrevivir tal ataque. Para eso, debía determinar cuánta sangre había sido derramada. Vertió sangre en una alfombra similar hasta que las dimensiones de las manchas coincidieron con las halladas en la habitación de Scott Dunn. Concluyó que nadie podía haber sobrevivido al perder la cantidad de sangre necesaria para crear las manchas. Cuando los fiscales observaron esos hallazgos, al fin aceptaron tomar el caso. Los expertos de la sociedad Vidoc ayudaron a transformar un caso de personas desaparecidas en una investigación de homicidio. Era el indicio que la policía de Lubbock estaba esperando. Ahora, los detectives se centraron en hallar evidencia física que vinculara a Alicia Hamilton y a Tim Smith con el crimen. Revisaron archivos en busca de cualquier cosa pasada por alto y hallaron algo. Algunos de los cabellos extraídos de la cinta encontrada en la escena no eran de Scott Dunn. Tim Smith fue interrogado en la estación el día siguiente. Ha estado saliendo con ella, ¿no? Siguió negando estar involucrado y ansioso por cooperar, les dio a los oficiales una muestra de cabello. Alicia Hamilton también dio una muestra. Los analistas compararon las muestras de Tim Smith y Alicia Hamilton con los cabellos sin identificar encontrados en la cinta ensangrentada hallada en la habitación de Scott Dunn. Los analistas concluyeron que los cabellos encontrados provenían de ambos sospechosos. Para las autoridades, los hallazgos bastaron para arrestar a Alicia Hamilton y a Tim Smith. La pareja que vivía junta fue arrestada y acusada de asesinato. Los investigadores creen que cuando Scott Dunn trató de terminar su relación con Alicia, ella se enfureció. Al no poder soportar el rechazo, atacó al joven y lo golpeó hasta matarlo. La policía cree que allí recurrió a su otro novio, Tim Smith, para que la ayudara a limpiar la escena y a deshacerse del cuerpo. Un jurado halló a Alicia Hamilton culpable de asesinato y la sentenció a 20 años en prisión. Tim Smith también fue hallado culpable de asesinato. Recibió 10 años con libertad condicional. El cuerpo de Scott Dunn nunca fue encontrado. Se le pidió a su padre Jim Dunn que se uniera a la sociedad Vidocq para ayudar a los padres de víctimas asesinadas. Él aceptó. Gracias a mi participación aquí pienso que al estar dentro de la sociedad Vidocq y ser un miembro de dicha sociedad puedo devolver un poco y agradecerles de una forma diferente quizás ayudando a alguien más que esté en la misma situación que yo estuve cuando Scott fue asesinado. La sociedad Vidocq afirma que su único cliente es la verdad. En ese sentido no se diferencian de las agencias de la ley y los expertos forenses a los que ayudan. Pero cuando hay asesinos ingeniosos y la verdad no es fácil de hallar los expertos de la sociedad Vidocq pueden ofrecer una perspectiva diferente y así poder reactivar casos sin resolver.